Esto fue parte de la ceremonia de inauguración el día de ayer de la Asamblea. Una asamblea que se realiza con un gobierno que tiene 14 meses de crisis en crisis y que al parecer el discurso no va acompañado ni se refleja en las acciones, en la omisión que ahora mismo ocurre en nuestro país. Gracias al ex canciller Luis González Posada por estar en la línea, gracias por habernos esperado estos minutos. Partamos de esto, ¿qué le parece el marco de la celebración de esta asamblea? Señor González. Bueno, primero que tienen razón los que han protestado, porque evidentemente este evento se está organizando para darle un blindaje político a Castillo. Se dijo desde un principio que el Perú fuera seleccionado para la asamblea era un honor y digamos un reconocimiento del gobierno. Eso lo dijo Forsay. Es absolutamente falso. El sistema es que cada año se presentan los candidatos que quieren organizar la asamblea, que tiene un costo muy alto. Al Perú le debe costar más o menos unos 12 millones de soles. Y una vez que el país propone, todos lo aceptan. De tal manera que no es un honor ni un privilegio, sino es quien la banca, como decimos. Yo decía lo anterior porque noto que el gobierno ha construido una portátil diplomática para que lo respalde internacionalmente y lo saque los apuros internos. Y esta portátil diplomática penosamente está liderada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha tenido muchas veces la oportunidad de intervenir en asuntos peruanos, respaldando a Castillo. Yo recuerdo mucho que cuando le iban a presentar la moción de vacancia en diciembre del año pasado, vino a Lima, se entrevistó con Castillo y salió a decir que el presidente está comprometido a luchar firmemente contra la corrupción. Ahora lo vuelve a decir, olvidando que tiene siete carpetas fiscales, pero ha agregado que el presidente Castillo viene a ser una especie de líder de la agricultura, no solo peruana, sino hemisférica, y así lo ha dicho, olvidando que ni siquiera ha podido completar cinco licitaciones para la compra de fertilizantes y que su promesa de la segunda reforma agraria simplemente fue un acto de demagogia. Yo percibo que hay esta plataforma diplomática, que además está integrada por embajadores peruanos en situación de retiro, como es el caso de Harold Forsyth, que está en la OEA, de Manuel Rodríguez Cuadros, que no sé qué hace acá, porque no le corresponde estar acá en esta asamblea, pero está en las Naciones Unidas, y por naturalmente con eso termino por el actual embajador del Perú en España. Entonces hay una plataforma, digo diplomática, para proteger la imagen e impulsar el gobierno de Pedro Castillo. ¿Usted cree entonces que se está maquillando la crisis política que estamos viviendo en el interior para que la imagen del Perú sea otra a nivel internacional? Naturalmente, naturalmente, por eso es que la recomendación de esta plataforma es que salga lo más posible al exterior. Acaba de pedir autorización el presidente para viajar al Vaticano, a Bélgica, a Italia, hacer una visita a esos países, donde se da la impresión de que eres un perseguido por una oposición indolente. Pero ninguna de esta gente dice nada, por ejemplo, de lo que señalé anteriormente, las carpetas fiscales, no dice nada, que el presidente pretende que se convoque un referendo por una asamblea constituyente, lo cual es absolutamente ilegal, ¿no? Si me permite, hay quienes dicen que más bien lo que hay es una suerte de, y permítame el término, ¿no? Piconería, ¿no?, por parte de los grupos opositores porque le rechazaron en la OEA el pedido que hicieron para que se pueda revisar el tema de las elecciones, que todavía hay una suerte de herida abierta, ¿no?, de no reconocer el resultado y que tenemos el presidente que tenemos, ¿no? Oiga, yo no he pensado en eso, realmente, no se ocurre, ¿no? Pero es evidente que lo que hay es un blindaje al señor Castillo. En algún momento, por ejemplo, la OEA, o Almagro, ha llamado la atención de que se llame a la prensa, por parte del gobierno, prensa basura, que se pide a la convocatoria de una asamblea constituyente, que se insulte a la fiscal de la nación y se le recorte los presupuestos, porque es opositora política, y que se pide la disolución del Congreso. Esos temas no cuentan, esos temas simplemente los guardan en el escritorio. No, yo no creo eso. Es más, con esto culmino, no hay ningún tema sustantivo, se están repitiendo lugares y discursos comunes, luchar por el medio ambiente, por la equidad, por la agricultura, por la salud pública, pero no hay aterrizaje, no hay aterrizaje, no hay propuestas concretas que impliquen un cambio en la región en circunstancias verdaderamente dramáticas, donde estamos siendo asolados por gobiernos totalitarios, ¿no? Ahora, usted ha mencionado personas que no deberían formar parte de esta asamblea. ¿A santo de qué estarían, entonces, formando parte de esta jornada, de varios días? Bueno, es parte de la cenografía anual. Esto nos cuesta 10, 12 millones de soles, por lo menos, ¿no? El evento, pero no hay nada específico. Mire, yo quisiera haber escuchado en este evento un pronunciamiento firme de la Asamblea General repudiando la injusta prisión en que se encuentra la señora Áñez, es mandataria de Bolivia, condenada a 10 años de cárcel por mandato del señor Evo Morales. Quisiera escuchar que se condene con firmeza la sistemática violación a los derechos humanos en Cuba, Venezuela o Nicaragua, que se reforma en la Carta Internacional. ¿Han habido plataformas sobre eso, doctor? ¿Perdón? ¿Han habido plataformas específicas sobre el tema Nicaragua, sobre el tema Cuba, sobre el tema Venezuela? No, pueden haber 10 plataformas. Pero yo quiero el pronunciamiento. La OEA, por ejemplo, no puede quedar silente esos temas, inclusive no puede dejar de decir su palabra ante el hecho de que potencias extracontinentales están interviniendo en asuntos latinoamericanos, financiando la compra de armas, la ayuda económica a dictaduras como la de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que además, en compensación, respaldan la guerra rusa en Ucrania y han ofrecido su territorio para que entrenen a las Fuerzas Armadas Rusas. Entonces, este es un tema, este es un momento dramático que se requiere, más que verborrea, más que palabras, digamos, mensajes sumamente fuertes y con avisos claros de la región. Y siempre ha sido así, doctor, porque me da la impresión de que usted se siente cierta decepción en general, ¿no? Porque, claro, pasar del discurso a la acción no siempre es fácil, ¿no? Esto podríamos decir de todas las asambleas, de todas las organizaciones que reúnen países en todo el país, incluso desde la misma ONU. ¿Qué es lo que realmente uno podría esperar de reuniones como estas? Lamentablemente es así, por eso la OEA está en la situación que se encuentra, ¿no? Tiene la fuerza, la potencia política y el presidio que todos nosotros queremos. Vemos cómo sus principios fundamentales son sistemáticamente violentados. Yo por eso en un momento dado le pregunto, dije, a veces estas asambleas semejan un té de tías, donde se reúnen un grupo de señoras, conversan, dialogan, intercambian información, toman su té o su cafecito, sus sándwiches, y al final termina en nada. Esperemos, pues, que esto tenga algún otro resultado positivo. No tengo muchas expectativas, pero que ojalá ocurra. Así que yo le agradezco mucho la entrevista, ¿no? Y en cualquier oportunidad podemos estar juntos. Bien, no, agradecerle también por haber estado con nosotros el ex canciller Luis González Posada, reaccionando un poco frente a lo que está ocurriendo en nuestro país con esta asamblea, ¿no? Que más allá de usted de tías, esperemos que cuando esto termine, algunos de los acuerdos que se han tomado en esta asamblea se puedan ver reflejados en este país, que está en crisis, ¿ah? Que no está, como bien dice el discurso del presidente, ¿no? Que nada pasa en este país. Mentira, nada pasará seguramente donde se celebra la asamblea, pero fuera la cosa está diferente. Gracias, señor Posada, por haber estado aquí. Yo lo sé mucho, mucho.